Esto es Despedí en el lugar de costumbre Y en mis manos un ramo de rosas para regalarte Pero tú no llegaste a la cita Solamente mandaste una carta marcada de un beso Yo la vi, me quedé pensativo Y mis lágrimas se confundieron con gotas de lluvia Al mirar que era la despedida Porque ya no querías que siguiéramos como amantes Quiero tenerte cerca de mi cariño Regresador Mi vida ya no tiene ningún sentido Sin tu calor Regresa a mi amor Quiero tenerte cerca de mi cariño Regresador Mi vida ya no tiene ningún sentido Sin tu calor Regresa a mi amor Música 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 ¡Regresa a mí, amor! ¡Gózalo! ¡Quiero tenerte cerca de mi cariño! ¡Regresa, amor! ¡Mi vida ya no tiene ningún sentido! ¡Sin tu calor! ¡Regresa a mí, amor! 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 Gracias por ver el video